Con dos tapas de hojas y un latón, alto en la ilusión de purga joven, danse usted las cunas con historiadas. Y un coro que duermes, abrida, canta y enciende sus tribunos al carnaval. Son voces del tiempo que regresan a su templo, ídolos de su culto real. Con dos tapas de honor, oro y platino, fuerte de pepino, un pato de frac. Engancha ya una saltando de guantes, permejo elegante y fiel amante. Es céspedes, con curtidores, palento y el pocho presia, es antipanquista en Juan. Pianismo a la cara cana, ritmo de pipo pascara, y su purga murga original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!